Las mujeres más bellas me verán Portando muy buenos rifles y varias escoltas personal Seguimos chambeando recio pues pa' los chuecos salí cabrón Y andando entre la lumbre lo que me gusta y me apasionó Las mujeres más bellas me verán Portando muy buenos rifles y varias escoltas personal Las vueltas que da la vida y antes no había y ahora hay de más Y andando texto de billetes desde el fresco pues ya sabrán Los verdes te traen más verdes normal Seguimos quemando mota que me quema en la play club En el lomito Las mujeres más bellas me verán Portando muy buenos rifles y varias escoltas personal Seguimos chambeando recio pues pa' los chuecos salí cabrón Y andando entre la lumbre lo que me gusta y me apasionó Las mujeres más bellas me verán Portando muy buenos rifles y varias escoltas personal Las vueltas que da la vida y antes no había y ahora hay de más Y andando texto de billetes desde el fresco pues ya sabrán Los verdes te traen más verdes normal Seguimos quemando mota que me quema en la play club En el lomito